...perándose. Partieron. Expo Dani en la delantera. Carri Mee a corta distancia, pasa a primer lugar. Segundo Expo Dani, tercero Jules Briner, cuarto Superlindo. Más abierto Goodbye My Friend. En la curva de los 900, Jules Briner en la delantera. Segundo Superlindo, tercero Goodbye My Friend. Cuarto quedó Carri Mee, quinto por los palos, Expo Dani. Pasa al quinto John Wayne, sexto Expo Dani. Girando en la curva. En el séptimo, Roman Lawyer, último Sonderkac. Ingresaron a tierra derecha. Jules Briner en la delantera, aumentó su ventaja, dos cuerpos. Segundo Superlindo, tercero Goodbye My Friend. Cuarto Expo Dani por los palos, ya pasaron los 400. Quinto por fuera John Wayne, sexto por el centro Carri Mee. Séptimo Sonderkac, último lugar para Roman Lawyer. Jules Briner, cuerpo y medio, segundo Superlindo. Tercero por fuera Goodbye My Friend. Cuarto por el lado interior, en los últimos 200. Expo Dani por fuera a corta distancia, Goodbye My Friend. Pasa al primer lugar, fácil. Segundo Jules Briner, pasa Expo Dani al segundo. Gana Goodbye My Friend a Expo Dani. Tercero Jules Briner, cuarto John Wayne. Quinto Sonderkac, sexto Superlindo. Séptimo Roman Lawyer, último Carri Mee. Número compromiso de la jornada. Y es el número nueve, Goodbye My Friend. El ganador del clásico de la jornada. Segundo el uno, Expo Dani. Tercero dos Jules Briner. El número de Goodbye My Friend ofrece un dividendo de 9.50. El uno Expo Dani, 4.50. Tercero dos Jules Briner. El primer favorito de la prueba, 2.60. Esperamos el orden oficial. Novena carrera, clásico premio Jorge Link. Primero el nueve, Goodbye My Friend. Segundo el uno, Expo Dani. Tercero el dos Jules Briner. Cuarto el cinco, John Wayne. Quinto el seis, Sonderkac. Gana por un cuerpo y medio. El tercero a un cuerpo. El cuarto a medio cuerpo. El tiempo un minuto, ocho segundos y treinta y seis centésimas. Preparándose. Partieron. Expo Dani en la delantera. Carrie Me a corta distancia. Pasa al primer lugar. Segundo Expo Dani. Tercero Jules Briner. Cuarto, Súper Lindo. Más abierto, Goodbye My Friend. En la curva de los 900, Jules Briner en la delantera. Segundo, Súper Lindo. Tercero, Goodbye My Friend. Cuarto quedó Carrie Me. Quinto por los palos, Expo Dani. Pasa al quinto John Wayne. Sexto, Expo Dani. Girando en la curva. En el séptimo, Roman Lawyer. Último, Sonderkac. Ingresaron a tierra derecha. Jules Briner en la delantera. Aumentó su ventaja. Dos cuerpos. Segundo, Súper Lindo. Tercero, Goodbye My Friend. Cuarto, Expo Dani por los palos. Ya pasaron los 400. Quinto por fuera, John Wayne. Sexto por el centro, Carrie Me. Séptimo, Sonderkac. Último lugar para Roman Lawyer. Jules Briner, cuerpo y medio. Segundo, Súper Lindo. Tercero por fuera, Goodbye My Friend. Cuarto por el lado interior. En los últimos 200, Expo Dani. Por fuera, a corta distancia. Goodbye My Friend. Pasa al primer lugar. Fácil. Segundo, Jules Briner. Pasa Expo Dani al segundo. Gana Goodbye My Friend a Expo Dani. Tercero, Jules Briner. Cuarto, John Wayne. Quinto, Sonderkac. Sesto, Súper Lindo. Séptimo, Roman Lawyer. Último, Carrie Me.